Ven a Papalote Museo del Niño Monterrey Juega y aprende en familia Descubre los monstruos del pasado que existieron en Nuevo León Y sorpréndete con el gran monstruo de Aronberry Además camina entre dinosaurios En la película Planeta Prehistórico 3D En la megapantalla IMAX Banorte Papalote Museo del Niño Toco, juego y aprendo